Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra cápsula institucional La Dirección Informa. Hoy los acompaño desde la plazoleta de la vida de nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, trabaja con el objetivo de que los estudiantes del grado undécimo de las instituciones educativas de nuestra región mejoren su rendimiento académico para las pruebas SABER 11. Veamos. La regionalización de la educación es un proyecto como plan del gobierno que se ha venido desarrollando de diferentes maneras, buscando la caracterización de los estudiantes de algunos municipios y la generación de espacios para mejorar las pruebas SABER 11. A través de un convenio entre el Ministerio de Educación Nacional y la universidad, en un concepto del Nodo Catatumbo, para mejorar las condiciones de accesibilidad de nuestros estudiantes de educación media a la universidad, se viene desarrollando esta actividad que se desarrolla en los municipios de Ocaña, Convención, El Carmen, Teorama, La Playa, Aspasica, donde un número mayor de 500 estudiantes están recibiendo formación específica para mejorar su condición a nivel de estrategias de aprendizaje, a nivel de pruebas SABER. De tal manera, los estudiantes que aspiren a formarse en nuestra alma mater o en cualquier otra universidad logren hacerlo con mayor facilidad. De tal manera, que su entrada a nuestra universidad tenga mucha más facilidad, aun cuando la universidad, en su política de cobertura, entran seis estudiantes por programa de la región del Catatumbo, que no hayan superado la prueba de corte que tiene la universidad para cada uno de los programas. A través de Bienestar Universitario se llevó a cabo el primer encuentro, contando con la participación de 240 estudiantes de las instituciones educativas. Nuestro proyecto consiste en dos líneas. Una línea que tiene que ver con el fortalecimiento de las trayectorias de los estudiantes de grado 11 para su tránsito efectivo a la educación superior y potencialización de la educación rural. Hoy damos inicio a la primera fase del proyecto, donde hemos recibido a estudiantes de la provincia de Ocaña y del Catatumbo para iniciar un curso de fortalecimiento de competencias para presentar las pruebas SABER 11. Estos espacios son fundamentales porque logramos fortalecer sus presaberes para que puedan tener unos mejores resultados en las pruebas SABER 11 y poder tener un tránsito efectivo a la educación superior. El secretario departamental del Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó la implementación de un observatorio ambiental en el Catatumbo, del cual la universidad hace parte. Conozcamos más sobre esto. El doctor Víctor Joel Bustos presentó el proyecto de implementación del Observatorio Ambiental del Catatumbo y donde se convocó a nuestra alma mater, Corponor y el municipio de Ocaña. Fue muy importante hoy visitar el municipio de Ocaña con dos temas específicos. El primero fue con la Universidad Francisco de Paula Santander en la seccional de la seccional Ocaña, donde llegamos a un acuerdo de firmar un convenio marco entre la universidad, la gobernación del norte de Santander, Corponor y el municipio de Ocaña. Con la finalidad de establecer un observatorio ambiental para la zona del Catatumbo con fines de interés ambiental. Por supuesto la universidad acoge esta solicitud y pone toda su infraestructura institucional para que este proyecto se pueda desarrollar a cabalidad como el señor gobernador lo tiene previsto, dado el impacto que tiene sobre la región y lo benéfico de su aporte en la toma de decisiones. La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, se encuentra debidamente preparada para acoger y llevar a cabo dicho proyecto ambiental. Nosotros nos articulamos con las siguientes instancias que tenemos en la universidad. Tenemos un consultorio de estudios socioeconómicos del Catatumbo, tenemos el observatorio socioambiental del Catatumbo y también tenemos el jardín botánico que se encuentra aquí en la universidad. A través de estas tres instancias tenemos el personal formado para hacer los análisis y recomendaciones respectivas. Igualmente la interlocución que hemos venido desarrollando con los pobladores de la región de Catatumbo. Estos proyectos se pondrán en marcha en la medida que todos los compromisos sean cumplidos y en los meses de junio y julio se avanzará en la firma de los convenios. La Unidad de Educación Virtual crea a Powersoft, una herramienta para dinamizar las clases virtuales y presenciales. Nuestra Alma Mater trabaja en diferentes estrategias de tecnologías de la información y las comunicaciones para el mejoramiento de las actividades académicas y el aprendizaje de los estudiantes. Dentro de nuestro plan de acción queremos cualificar a los docentes en el manejo de herramientas digitales que le permitan abordar de mejor manera sus actividades académicas, estando a la vanguardia y con el crecimiento de lo que tiene que ver con educación virtual. A Powersoft se crea con la intención de que el docente tenga un nuevo elemento donde le permita generar contenidos para sus diferentes asignaturas. Esta herramienta le permite al docente capturar todo lo que hace en su pantalla y en la parte inferior va a aparecer el tutor, el docente, con su cámara, haciendo la explicación de cualquier temática. De esta manera, de una manera muy sencilla, muy rápida, efectiva, va a generar un videotutorial en muy corto tiempo, sin necesidad de tener elementos de pronto que le requieran aprender a usar una cámara, hacer un alistamiento de un estudio, sino con las herramientas que tiene a la mano puede generar ese tipo de recursos que le va a permitir al estudiante adquirir conocimiento. Esto es un gran aporte para dinamizar las clases presenciales y virtuales en nuestra institución. Y si ya realizaste tu proceso de preinscripción pero tienes dudas para tu inscripción, recuerda seguir los siguientes tres pasos. Paso 1. Ingresa de nuevo a la plataforma de inscripciones del portal web www.ufpso.edu.co. Paso 2. Haz clic en Inscribirme y diligencia al formulario de inscripción. Para terminar, debes anexar los siguientes documentos en el formato PDF. Diploma de bachiller, resultados ABER 11, documento de identidad, certificado que acredita alguna condición especial en caso de tenerla y para finalizar confirma la inscripción. Y por último, el paso 3. Consulta el correo electrónico con la notificación por parte de la UFPSO seccional Ocañas, donde podrás verificar que tu inscripción se desarrolló exitosamente. Recordemos que las fechas de inscripción estarán hasta el 31 de mayo del presente año. Y hemos llegado a nuestro final. Gracias a todos ustedes por estar conectados una vez más a nuestra cápsula institucional La Dirección Informa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en una próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!